Lo mejor de los campos de Hidalgo regresan a Plaza Explanada en Pachuca, con un intercambio de experiencias y conocimientos de los productores agropecuarios hidalguenses. La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo, en coordinación con los directivos de la Plaza Comercial, llevarán a cabo esta iniciativa que tiene como objetivo promover el comercio justo entre una audiencia más amplia y apoyar así a los agricultores hidalguenses. De esa forma, los visitantes tendrán la oportunidad de conocer de primera mano las historias y procesos detrás de los productos hidalguenses, así como disfrutar de su delicioso sabor y calidad de lo producido en los campos de Hidalgo, además de contribuir al desarrollo económico de la región al adquirir productos locales. Para la administración que encabeza el gobernador Julio Menchaca y el titular del azader Hidalgo, Napoleón González Pérez, es fundamental el compromiso para garantizar el bienestar y éxito de los cultivos en los campos de Hidalgo. Es por ello que se invita a toda la población a participar de esta experiencia y apoyar a los productores hidalguenses. La cita es en Plaza Explanada Pachuca, los días 12, 13 y 14 de julio, de 10 de la mañana a 7 de la tarde. La entrada es totalmente gratuita. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. 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 Gracias por ver el video.